Este año, el padre Flavian Mucci recibió el Premio Nacional de Turismo 2015, considerado el mayor galardón que entrega la industria turística de nuestro país. Estoy agradecido a ustedes. Para mí es un gran honor, un gran privilegio recibir este en el nombre de mis empleados. Que Dios les bendiga, tengan seguridad y nosotros vamos a seguir luchando en nuestra Omega Tech, en Chalatanango, en Omega Tech de Sol Sonate, tenemos cursos de turismo. Estamos bien metidos en turismo. Dios les bendiga y muchas gracias. Este hombre de fe, enamorado y encantado del Salvador, encantado de nuestra gente, quien ha dedicado 48 años de su vida al desarrollo integral de nuestro país. Según el ministro de Turismo, a través de la Asociación Agape, el padre Mucci ha impulsado el turismo, realizando ocho proyectos enfocados en el rubro. Pero además, Corsatú reconoció la labor que realizan las alcaldías de Naguizalco, Panchimalco, Santa María Ostuma y La Unión, en pro del turismo local, formando parte de Pueblos Vivos. Es un reconocimiento a un grupo de personas que han puesto un gran empeño en Naguizalco por transformar a Naguizalco y dentro de ese equipo estamos nosotros y el ministerio ha puesto mucho también en la parte de la promoción hacia nuestro municipio, Naguizalco, y estamos súper contentos de ser galardonados. Hemos potenciado la parte artística, la parte cultural, hemos trabajado en coordinación, en comunión con todos los actores del municipio de Panchimalco, con todos los artistas, hemos asignado espacios. De por sí, Panchimalco es la cuna del arte, la cultura, nuestra historia y nuestra religión popular. Con este son 11 años consecutivos que Mitur reconoce con este premio el esfuerzo de aquellos que con sus obras son un motor para impulsar el turismo de nuestro país. Josué Herrera, Telenoticias 21.